¿Podés decir? La señora ya va, te quiero bajar tipo la señora. Dale, yo digo, yo digo, yo digo. Que es mi sueño. Vos dame el pie y yo digo. Espera, eh. Quedate ahí. Pero la señora, digo. Ahí baja la señora, decí, pero. Sí, ok. Cuando quieras. La señora ya baja. ¿Usted busca a la señora? Está bajando. Los almuerzos. Hola chicos, gracias por venir. Hola Lizy, qué divina tu casa. Gracias por recibirnos en tu casa, Lizy. Te agarramos así nomás, ¿no? No, un placer, un placer. Me agarraron así nomás distraída. Mirá qué linda. ¿Ese es tu lugar favorito de la casa? Este es mi lugar favorito. Acá hago mis personajes. Claro. Y escribo. Y me reúno siempre. Bien. Y después acá. Sí, ¿qué haces ahí? Acá tejo. Ah, qué lindo tú vas en el baño. Bien. ¿Podemos pasar al baño? Sí. Es unisex. No, ahí entras y se divide en hombre y mujer. Mirá la cadena esa, me gusta. No es unisex. Sácate fotos en el baño, Lizy. Hay siempre buena luz. Mirá qué linda tu casa, Lizy. ¿Cómo lavaste todo? ¿Limpiaste para esperarnos? Muy bien. Ahí es el de mañana. Cuidado. Sí, pasa. Para un lado es hombre y para el otro es mujer. Bueno, hay un encuentro en el medio. No, es la puerta. Para un lado es hombre y para el otro es mujer. No, pero ese es el de varones, ¿no? Sí. ¿La bacha compartida? Claro. No, eso es un bajón. Te querés mirar el verde en los dientes y está ahí, vive al lado lavándose las manos. No, pero adentro del daño. No, si no, fuiste mil veces. Sí, ya sé. Pero adentro también ahí va a estar. Tenemos que disimular porque nos retaron. Claro. No, porque Gabriel nos va a retar. Charmoche. Francisca. Gabriel que nos atendió y que nos mandó. Ah, ¿viste? Acá hay un montón de gente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Silencio.